Y volvemos a la información local, hablamos en este caso de los productores de miel, los apicultores locales que trabajan con la sala de extracción de miel municipal en el marco de la incubadora de empresas denominada Génesis. La buena noticia es que prepararon tambores que serán exportados a Europa. Es el primer cargamento que se hizo en el año. Esto es muy bueno porque la sala está habilitada con las normas que exige la comunidad europea, así que se pudo hacer esa carga y bueno, muy feliz por eso. Nosotros hacemos toda la documentación para que no tenga ninguna serie de inconvenientes cuando se trasladan estos tambores. Esta documentación está legalmente constituida, también tienen que ir a ganadería, hacer un proceso y bueno, ahí salen los tambores de acá de San Rafael, con número de salas, todo bien identificado los tambores. La miel nuestra es muy pura, en esos países, en la comunidad europea, se aceptan esta miel para hacer cortes, ya que al ser tan pura, el hecho es, y la miel de ellos no es de buena calidad, bueno, con distintos procesos se llega a una excelente calidad. Nosotros venimos acompañando el intendente Emir Feli, él ha llegado a un acuerdo donde el productor paga un servicio que es mínimo, ya que en otras salas se cobra de distintas maneras, esto le sirve al productor económicamente para comprar medicamentos o lo que necesite para sus apiarios, y para poder cada vez capitalizarse mejor. Tienen que ir a la sala o llamar a un número de teléfono, que a cada uno se lo damos para que puedan sacar un turno, y reglamentar con toda la documentación que se exige para poder extractar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!